¿Qué pasa si cruzamos un Pitbull Terrier americano con Rattweiler? Esta mezcla se conoce como Pitbailer. Rápidamente recordemos las características del Rattweiler. Son perros de gran tamaño preparados para contrarrestar cualquier amenaza humana. Su instinto de protección es tan alto que en ocasiones el mismo toma la iniciativa de atacar, sin necesidad de darle una orden. Son molosos de gran tamaño y poderosa fuerza de mordida. El Pitbull Terrier americano por su parte es muy territorial pero no agresivo con humanos. Y ni hablar de sus condiciones físicas, estos perros jamás se cansan y siempre luchan hasta el final. La combinación de estas dos razas obtendremos un perro difícil de manejar. Se pueden dar dos escenarios. Aumentar la territorialidad del Pitbull convirtiéndose en verdadero peligro para cualquier perro que esté cerca. O que éste desarrolle el instinto de protección del Rattweiler convirtiéndose en un excelente perro guardián. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.